hola qué tal cómo están bienvenidos a un vídeo más una aventura más y nos encontramos en el municipio más limpio de nicaragua el municipio azul la cuna del exquisito y suculento quesillo la tierra del tiste conoces nagarotes aquí te lo mostramos amigos nos encontramos en el antiguo parque san martín ahora zona viva desde aquí con estas bonitas imágenes que te reciben en la entrada de nagarote vamos a hacer el recorrido vamos a hacer la aventura por este bonito pueblo vamos a hablar un poco de su historia su origen hablar de su gastronomía principalmente el quesillo que es uno de los platillos que se ha vuelto famoso a nivel nacional y andamos acompañados del futuro ingeniero y matemático abraham qué onda abraham cómo estamos que antes de ir a hacer la aventura que es lo primero que pensé hacernos aquí comerse un riquísimo quesillo trenzado nada que eres mano nada que eres y es cierto antes de hacer nuestra aventura vamos a ir a buscarnos un quesillo trenzado y entonces desde aquí empezamos con esta aventura rueda vídeo nagarote es un pueblo de origen indígena con una existencia de más de mil años lo atestiguan los materiales remotos que se encuentran en el subsuelo de algunos sitios en terrenos de la hacienda roma y en el río sayulapa existen petroglifos que aún no han sido estudiados y que posiblemente son evidencias de los grupos chorotegas que habitaron el área el municipio de nagarote se encuentra a 42 kilómetros de la ciudad de managua limita al norte con la paz centro y el lago solotlán al sur con la villa el carmen al este con matiare y al oeste con el océano pacífico y el municipio de león su actividad económica fundamental del municipio es la ganadería la agricultura y la comercialización de quesillos la superficie del nagarote es de 598 kilómetros cuadrados y su población total es de 39 mil 500 habitantes fundado el 4 de junio de 1963 el gentilicio de este municipio es nagaroteño o nagaroteña nagarote es bien conocido por su impresionante entorno natural el litoral se extiende unos 24 kilómetros y cuenta con amplias playas abiertas y son aguas cristalinas el lago solotlán también es un punto de interés turístico durante los meses de verano nagarote cuenta con algunas de las mejores playas de nicaragua más allá de los atractivos naturales en el municipio hay también varios atractivos históricos interesantes uno de esos sitios el templo parroquial de nagarote esta maravilla estructura fue declarada monumento nacional en diciembre de 1955 el templo fue construido en 1575 con el estilo típico de la época y se destaca por su valor histórico y pura majestuosidad por ser un pueblo que existe desde la colonia española el municipio de nagarote posee piezas arquitectónicas únicas en sus estructuras que detallaremos a continuación como el parque central y bueno estamos entrando en el parque central este amplio acogedor parque en donde se celebran noches con actividades culturales aquí podrás ver una fuente con ocho jícaras símbolo de identidad de nagarote haciendo alusión a su bebida típica local el pinolillo otiste que se toma acompañado de un suculento que sí y también por aquella área se encuentra la plaza de la palmera que sirve como un sector de esparcimiento para los visitantes y en las tardes de sol es común ver a las familias que buscan un momento de sana diversión por aquí también se encuentran los kioscos donde vamos a ir a disfrutar de un riquísimo quesillo que usted también puede venir a deleitarse también ahí se encuentra la iglesia parroquial santiago nagarote conserva como reliquia arquitectónica del municipio su hermosa iglesia parroquial fundada en el año de 1650 con el nombre de parroquial santiago de la concepción de villa nagarote fue declarada monumento nacional el 14 de diciembre de 1955 conserva imágenes de arte sacro y acogen la imagen del santiago apóstol el venerado patrón de nagarote y ¡Gracias! Y este pueblo de Nagarote celebra sus fiestas religiosas el 25 de julio de cada año en honor al apóstol Santiago ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sobre gallo pinto? No, sin gallo pinto Sí ¿Un plato? Sí, para comer acá Ahí nos van a preparar un doble redondo El exquisito y suculento Que sigo La identidad local de este municipio Por aquí vamos a deleitarnos nosotros Miren por ahí su respectivo quesillo Esta es la cebolla que le preparan Tortilla, sal, cebolla Son ingredientes especiales Muchachas, el queso ¿Usted, muchacha? ¿Qué más? ¿Dos son? ¿Dónde es? Denme dos segundos El plato típico por excelencia que se ha convertido en un símbolo de identidad local es el quesillo Miren Antes lo servían con hoja de chagüiste Según la historia Hoy con la modernización Ya se sirve en plato Pedimos un quesillo doble Vamos a ver qué tan rico es Pero antes de probarlo También es acompañado con tiste o pinolillo en jícara Estos son elaborados del fruto del jícaro El famoso tiste Miren Y aquí en estas cositas Se ponen Y listo Yo voy a deleitarme De un Suculento quesillo Aquí en Nagarote Así que provechito De chuparse los dedos papá Qué delicioso Rico tiste Heladito Cabroso Ahí está riqueándote Ahí está ¿Cómo está? Cabrosísimo Y con el hambre que traíamos Mi gente En cualquier punto En cualquier punto De Nagarote Puedes encontrar Un riquísimo quesillo Pero te recomiendo Que vengas aquí Al parque central Para que te deleites De tu respectivo quesillo Hay de todo tipo Trenzado Listo De todos los precios Y el tiste O pinolillo ¿Verdad? Excunion Ya tenim Mmm 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 Commusta Está bueno 3 3 raro Recomendado EL la principal gastronomía de este pueblo que se ha volvido una identidad local famosos ahora a nivel nacional una historia muy larga sobre el origen del casillo según historiadores no se data si este si este si este alimento es origen de nuestros aborígenes o procedentes de otros de otros lugares sólo se sabe que viene que proviene del tiempo de la colonia bueno ahora que ya disfrutamos de un suculento quesillo y una cumba de tiste ahora vamos a dirigirnos al monumento el milenio o el mirador la concordia y ahora nos venimos al mirador la concordia por allá al fondo se encuentra para que usted también venga aquí a nagarote y recorra ciertos puntos turísticos de este pueblo nagarote de qué se trata este monumento pues es dedicado al milenio el cual está coronado con una torre que mide más de 8 metros de altura también posee una fuente luminosa en el centro en forma de cascada que completa el mirador desde su hermosa terraza superior se puede apreciar toda la ciudad con casas de techos de tejas y el cono perfecto del volcán momo tombo en el paisaje otro elemento arquitectónico que forma parte de la identidad urbanística de la ciudad y desde aquí puede tener unas bonitas y lindas imágenes hacia parte del poblado de nagarote y por ahí atrás cámara obra fue enfoque por ahí atrás se encuentra mire el mirador la concordia resulta de que esté llevado porque hay acceso para subir en la parte de arriba pero en esta hora de que anduvimos grabando imposible conseguir el la persona que está a cargo de la llave supuestamente que se llaman hasta después de las 6 de la tarde o sea como que no es muy cómoda la hora para para las personas que visitan que vienen de otro lado y quieren tomarse su selfie o quieren tener unas bonitas imágenes de esta parte del mirador esperar hasta las 6 de la tarde que abran pues como que no entonces ni modo toca venir a este sector toca venir aquí a hacer tus selfies para medio veras a tener una bonita panorámica una bonita vista de esta parte de la isla así que sigamos andando que vamos a seguir recorriendo parte del casco urbano del pueblo de nagarote y nos encontramos en otro punto referente del municipio de nagarote otro lugar que es parte de la arquitectura este paseo la biblia tiene una longitud de aproximadamente dos cuadras acondicionado con bancas bebederos y con bellas jardineras como van viendo ustedes ahí en las imágenes también cuenta con una excelente iluminación y seguridad permanente a la población que llega a caminar se sienta a conversar o simplemente aprecia los atardeceres así que aquí estamos mi gente aquí en el paseo la biblia aquí en nadarote estamos llevándole unas bonitas imágenes de los lugares más referentes verdad y como dijo bebederos verdad y por aquí están los bebederos hay bancas bueno hablando de bancas hay pocas porque no están tan no están tan distanciadas están unas por allá están otros si hay unas cuantas bancas para 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 venir a tardear y aquí siempre llevándole unas bonitas imágenes de estos lugares aquí en el paseo la biblia en nagarote miren este sí que tiene más de dos cuadras dice dos cuadras pero es que estas cuadras son largas miren desde allá viene aquí está en medio este monumento y le da hasta allá son dos cuadras pero son cuadras largas hay más de 200 metros de distancia lo que tiene este este bonito paseo sabían ustedes que este municipio le llaman municipio azul por ser un modelo destacado en la implementación de un plan ambiental pionero nagarote ha obtenido el galardón municipio azul mención que recibe anualmente calificado como el municipio más limpio de nicaragua la plaza taurina no sólo aquí sólo pasar ahí de frente nos encontramos en la plaza taurina miren esto se está aprendiendo porque ya se aproximan las fiestas o ya está en la semana de la fiesta de de santiago apóstol hay que rodeo a la gente activándose se llena esto verdad y hombre te mira bien el famoso boulevard salvador cardenal esta nos lleva a la antigua estación el tren a 500 metros de la estación a 500 metros de la estación y aquí ya nos da salida también verdad la mano izquierda está la el museo de la gente ahí eran los bomberos antes ajá donde eran los bomberos ahí está la antigua estación miren mi gente espacial zona después de más espacio miren qué bonita que la tienen que elegante bien cuidadita se encuentra la estación de aquí de de nadarote miren mi gente y nos encontramos aquí en la antigua estación del ferrocarril este monumento cultural este monumento histórico lo tienen elegante miren miren qué belleza mi gente cuánta historia cuánta cultura cuánta tradición ha guardado este edificio eh original construcción original lo tienen bien cuidadito aquí está la aquí se encuentra miren la campana cuando venía el tren y venga 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 miren esa es la campana vos que sos alto pegarle un coscorrón a eso esa es la campana cuando ya se acercaba cuando ya se acercaba el tren ya le avisaban a todos los los presentes aquí que estaban esperando que ya venía el tren verdad en el auge el auge del tren en los años en los años 40 a los años 40 50 60 70 y miren sólo quedan la historia historia local la historia local del municipio historia propia de nuestra nicaragua también por este otro lado miren era ambos lados ya sea que el tren y venía o regresar entonces por este otro lado me imagino que hacía el desembarque de personas y hoy en día lo tienen bien bonito algo histórico para cada pueblo donde pasaba el tren esto es lo bonito el que conserven verdad que conserven este tipo de lugares hay algunos lugares en otras partes de nicaragua que ya están abandonados ya en otros días ni existen aquí lo han cuidado lo mantienen bien bonito fuera tú a nivel por dentro que hay pero todo está cerrado verdad miren qué elegante parte de la historia parte de la cultura propia del nicaragüense la antigua estación del ferrocarril data desde 1963 en este lugar se empezó a vender el quesillo que viajaba de nagarote hacia corinto y más allá la estación fue remodelada en el 2005 convertida en un centro cultural donde se rescata conserva y promueve la cultura del municipio interaquís en el bosque vandaag en una organización del agon godráner la lengua gris enрь intercambiental para que mediaовать esa encarnación de tu negocio y más allá cuanta El terremoto, porque lo arruinó, no detenió, no fue. Ok, gracias, oiga, gracias por el dato. Está bien, está bien. Miren pues mi gente, está abandonado donde fue el Cine Santiago. Y después, la discoteca Nagrand Otli. Ah, vaya. Nagrand Otli, Camino Brujo, dicen. Ya está en deterioro, miren. Cómo está eso de abandonado, cómo se partió. Miren el partido que está allá. Eso fue en el gran terremoto, miren. No sé de cuándo, pero fue en el gran terremoto que dice la doña que está abandonado allá. Nos encontramos en el milenario árbol de Genízaro, en la preciosa ciudad de Nagarote. Esta ciudad está llena de cultura, religiosidad, poesía y posee también un monumento nacional al prehistórico árbol de Genízaro. Según la historia, en las ramas del árbol fueron encontradas armas de la época de la independencia. Las ramas históricas son testigos de diferentes hechos históricos de Nicaragua. En ellas fueron encontradas armas de guerra de la época de la independencia. El Genízaro tiene más de mil años, es decir, 457 años cuando llegó Cristo del Colón a América en 1492. Sostienen historiadores nicaragüenses. Crónicas, colonizadores españoles, centenares de indígenas chorotegas, sutiabas, hemavites y maribios descansaron bajo las densas ramas del árbol. Crónicas de colonizadores, particularmente de los que llegaron a los lagos Cozibolca y Solotlán, dirigidos por Francisco Hernández de Córdoba en 1528, indican que ciertamente bajo el genízaro reposaron centenares de miles de indígenas mientras caminaban con cargas y a pie. El genízaro en el 2006 y posteriormente en los años 2014, 2015 y 2016 perdió muchas ramas formidables que se extendían en varias direcciones. Las ramas del prehistórico macizo fueron convertidas en figuras indígenas y puestas bajo las sombras del mismo genízaro. Y bueno mi gente, hasta aquí llegamos con este video. Espero les haya gustado. Dejen sus comentarios, sus likes, compartan y suscríbete si no te has suscrito. Hasta la próxima.